Un incendio afectó una ampliación de material ligero en el sector de Baragruesa. Bomberos acudieron rápidamente al lugar y lograron controlar la emergencia, evitando que el fuego se propagara a estructuras cercanas. Se produjo un incendio acá en una casa habitación, sobre todo en una ampliación, una ampliación que era de material ligero, el cual se desconoce la causa basal de que se haya producido la inflamación de esta. Así que es totalmente materia de investigación por parte de bomberos. Al momento no, no hay persona lesionada, solamente fue el daño a la casa habitación. Aunque aún se desconoce la causa exacta, es común que en esta época del año se produzcan incendios debido a la inflamación de estufas por falta de mantención. Este incidente subraya la importancia de realizar un mantenimiento adecuado a las estufas y sistema de calefacción, especialmente durante la temporada final del invierno, para prevenir este tipo de siniestros.